Y de la localidad Antonio Nariño nos vamos para Engativa. Miren lo que ocurrió anoche. Delincuentes abriendo huecos en las paredes en un supermercado para robarse una caja fuerte. Dicen que por lo menos estuvieron martillando durante cuatro o cinco horas. Nadie escuchó. Dicen la policía no llegó. Aquí está lo ocurrido en el barrio Santa Rosita de la localidad de Engativa. Abrieron un hueco en una pared para robarse 80 millones de pesos. Violentaron una puerta y rompieron una pared y se entraron a la oficina y se llevaron la caja fuerte con todo lo que había. Durante parte de la noche y hasta las dos de la mañana, una banda de ladrones destruyó este muro para ingresar al supermercado, donde estaba la caja fuerte con la gruesa suma de dinero. Timbró una vez, ya taparon los ladrones, taparon los sensores, no volvió a disparar la alarma. Y ahí ya rompieron una pared y se llevaron la caja fuerte. Dicen que en varios vehículos que esperaban frente al local, ubicado en el barrio Santa Rosita de la localidad de Engativá, se escaparon. No sé qué ha pasado acá. Llaman a la policía, se demora mucho para llegar. No sé qué pasa, tiene sensores, tiene cámaras y no ha valido todo lo que la inversión que se le ha hecho para la seguridad del negocio. El dueño del local ya no sabe qué hacer porque no es el primer robo, pero sí el más grande y en menos de seis meses. Cuarta vez se meten por el segundo piso dos veces y las otras dos veces nos han violentado las rejas de la puerta de que va para el segundo piso. Hasta al hambre de púas le tocó instalar porque los ladrones le han hecho de todo para quitarle su dinero. Estamos aburridos que ya es la cuarta vez, se ha puesto denuncio, siempre se llama la policía y no ha valido para nada eso. Ahora mismo no sabe cómo va a pagar la nómina ni mucho menos cómo recuperarse de este duro golpe de una delincuencia que pareciera estar ganando la lucha a la policía.